Ramos, chau. Ramos, chau, 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 chau. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos en este momento al programa número uno de las noches en el aire, como siempre con un súper contenido para todos ustedes, bienvenidos. ¡Ay, la madre! ¿Qué te está pasando, muchacha? 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 Un, dos, tres. Tú siempre estás feliz. Me lo voy a hacer. Que me encanta. ¿Ya lo sabías? ¿Ya lo tenemos? Hace rato. Oye, pero él y Scarley y estos muchachos. Date una vueltecita, que aquí me la tomo tanto a los muchachos en el estudio y presenta el video. Trabaja, pantera, ¿eh? Entonces, la coreografía como es, me doy vueltecita y presenta el video. Hoy yo soy DJ Maripojo, ¿eh? Ok, entonces, con ustedes. Si me pagan. Y el psiquiatra. No te lo lleves, no te lo lleves. No te lo lleves, espérate, no te lo lleves. Si me pagan los tigres de Instagram, les mando una foto desde este ángulo. Mira. Ahí está la foto. No te lo lleves, espérate, no te lo lleves.